El personal de la Fuerza de Tarea Ares y la Policía Nacional Civil buscan disminuir los delitos en municipios del Departamento de La Paz y San Vicente. Trabajan en conjunto en tareas de seguridad en lugares con alta incidencia delincuencial. El personal de la Fuerza de Tarea Ares tiene su base en la ciudad de Zacatecoluca y desde ahí los militares que la integran se despliegan para apoyar las labores de seguridad de la Policía Nacional Civil. La Fuerza de Tarea Ares tiene presencia en cinco municipios del Departamento de La Paz y dos del Departamento de San Vicente priorizados dentro del Plan El Salvador Seguro que impulsa el gobierno central. Según jefes policiales de La Paz, el apoyo que los militares de la Fuerza Ares les proveen es de mucha importancia ya que permite una mayor efectividad en los territorios. Informó para la prensagrafica.com Cecilia Ortiz.